Muy buenas tardes y bienvenidos a Tapeando 1794. ¿Cómo estáis amigos, compañeros? ¿Qué pasa? Maravillosos. Mañana es viernes. Qué guapo, sí, qué bien. Qué hippie. ¿Verdad? Qué hippie, Cris. Así me ha venido un poco... No digas hippie, di precisa, es boh-chic. ¿Eh? Boh-chic. 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 Claro. Que no boh-chic, que es una cosa muy antigua también. Porque es un rollo boh-chic. Claro. Ay, muy bien. No, no, eso quería decir. Eso quería decir. La gente en esta época diría entre Baiteare y el Lago Azul. Uf, qué antiguo era. El Lago Azul. Qué... Vaya cosa, boomer acabas de decir. Entre Baiteare y el Lago Azul. Ahí lo dejo. Baiteare, no sé lo que es. Baiteare, pues ¿quién era Baiteare? Sí, algo de Julio Iglesias. No, no había taite. ¿Ah, sí? Sí, no. Pero no era la que... A ver, espera, espera. Porque ya me lo han dicho muchas veces. Una novia taiteana de Julio Iglesias. No, no, debate boomer. A ver, no era... ¿Y la novia de Rapel? Tuyupa. No, esa era Tuyupa. Ah, Tuyupa. Y Tuyupa creo que era filipina. Baiteare, Tuyupa. Sí, sí. Baiteare era de Tahití. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué? Era guapísima. Era guapísima. Como Cristina, claro que sí. Correcto. Bueno. Bueno.